Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Rora Imanazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Exministro de Maduro pide la suspensión de la constituyente. El exministro de Interior venezolano Miguel Rodríguez Torres pidió al presidente del país que suspenda la elección de la Asamblea Nacional Constituyente prevista para el próximo domingo para evitar una guerra civil en Venezuela. Suam presiona a los republicanos para que aprueben la ley de salud. El presidente de los Estados Unidos decidió invertir en mayor capital político en una de sus grandes promesas de campaña. La reforma sanitaria exigió a los republicanos que hagan su trabajo en este tema al considerar que el voto de este martes será su última oportunidad de lograrlo. FARC anuncia que serán partido político desde septiembre. Las FARC, que firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano con el que se puso fin a más de medio siglo de conflicto armado, anunciaron que se convertirán en partido político desde el próximo primero de septiembre según una determinación tomada por el Pleno del Estado Mayor de esa guerrilla. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, noticias clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio.